En la capital nayarita, el día viernes 29 de junio del 2012, en el Auditorio de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit, se reunieron, previa convocatoria, los integrantes del Honorable Consejo General Universitario, efecto de llevar a cabo la segunda sesión ordinaria. Recordemos que el Consejo General Universitario es el órgano superior de gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit. Sus resoluciones son obligatorias, funciona en sesiones plenarias y en comisiones para el estudio y resolución de los asuntos de su competencia, así como para el logro de los objetivos universitarios a que se refiere la ley orgánica. Por tanto, tuvo la orden del día con lista de asistencia, declaración de quórum, presentación de invitados y por consiguiente la presentación de puntos para su aprobación. Entre los puntos que se trataron dentro del Honorable Consejo General Universitario fue la iniciativa del Reglamento de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios para Instituciones Particulares, dictamen del Presupuesto de Hacienda, integración de ingresos universitarios correspondientes al periodo escolar, al igual que el calendario escolar para nivel medio superior y superior 2012-2013, resaltando propuestas que cambien y homologuen el calendario escolar para beneficio de los universitarios. Cabe destacar que los integrantes del Honorable Consejo General Universitario en cada una de las iniciativas emitieron su voto y fueron aprobados por unanimidad.